hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando bueno sobre una solución de pagos principalmente para el mercado para mercados emergentes que se llama de local de local es una como les decía bueno es una empresa uruguaya que se enfoca en lo que son los métodos de pago principalmente como les decía en mercados emergentes y básicamente hacia grandes rasgos de local lo que trata es de ofrecer a grandes empresas oa empresas de cualquier tamaño de a nivel mundial la opción de los mejores métodos de pago y mercados emergentes y entiéndase por mercados emergentes pues el pues la principal de la mayoría de los países latinoamericanos son mercados emergentes obviamente en la que los métodos de pago son muy diferentes entonces por ejemplo no está tan enfocado por ejemplo en países de primer mundo se puede implementar obviamente de local y tú y tú ustedes lo pueden implementar en su website o en su empresa en grandes países como países en europa eeuu canadá china por ejemplo pero son países que tienen sus métodos de pago pues muy muy alto por ejemplo en eeuu una persona puede comprar en alibaba en google en amazon en cualquier sitio web con una tarjeta de crédito internacional en dólares y los americanos pues todos tienen la mayoría pues una tarjeta ya sea de débito de crédito internacional en dólares y pueden comprar sin ningún problema pero igualmente los europeos tienen sus tarjetas pues en dólares o en euros en libras esterlinas son tarjetas internacionales y pueden pagar sin ningún problema pero en los mercados emergentes hay un gran problema que no todo el mundo tiene por ejemplo acceso a tarjetas de crédito los pocos que tienen acceso no tienen un gran límite de consumo y los en la de los mercados emergentes llámese méxico llámese brasil argentina colombia perú centroamérica y el mercado o la forma en que el consumidor paga los productos que compra o consume y hace por ejemplo como les decía en amazon en ebay en alibaba en cualquier plataforma de streaming en spotify por ejemplo y muchas veces como les digo pues es el método de pago más común en los medios pues electrónicos es la tarjeta de crédito o tarjeta de débito pero recordemos en latinoamérica y los mercados emergentes no hay tanta no todas las personas tienen acceso a ese a ese producto hay muchas personas desempleadas en latinoamérica que no tienen acceso a un crédito para que un banco le tenga tarjeta de crédito en latinoamérica también se sigue utilizando mucho el efectivo el cash el pagar en cash cosas que por ejemplo los europeos o un americano no va a andar comprando algo en línea y buscando la forma de pagarlo en cash ellos simplemente usan tarjeta de crédito incluso usan de cripto monedas y en latinoamérica se sigue utilizando mucho el efectivo el cash y eso no es algo malo sino que de local les hace y les ayuda con esa con esa opción por ejemplo en el mercado brasileño hay por ejemplo unos bonos que utilizan mucho los brasileños que también vienen siendo como un voucher bancario en que ellos hoy mente utilizan ese voucher para comprar y luego lo pagan o lo pagan anticipadamente en el banco también está lo del pago de transferencias bancarias y todo ese tipo de pagos entonces de local les ayuda a que estas empresas grandes como amazon como spotify como google empresas de china puede puede ser alibaba o cualquier otra empresa china por ejemplo empresas europeas que quieran obviamente vendan sus productos o servicios en latinoamérica accedan al 100% del mercado porque si bueno cualquier empresa europea estadounidense canadiense o empresas chinas pueden ponerse en su website y ofrecer productos y servicios a mercados emergentes como latinoamérica pero y ofreciendo la forma de pago de tarjetas de crédito y pongámosle también la forma de pago por ejemplo de paypal digamos pero no todo mundo tiene una cuenta de paypal en latinoamérica hay gente que ni conoce paypal entonces pueden llegar a obtener un 20% de cuota de mercado de un país grande de latinoamérica pongámosle brasil méxico o argentina digamos pero con las opciones de pago o con los métodos de pagos locales que ofrece de local pueden llegar a tener el 80% 90% incluso el 100% del mercado de ese país teniendo obviamente las ventajas y experiencias de pago que ofrecen obviamente en de local además de las tarjetas de crédito y débito también los pagos en efectivo que para mí eso son muy importantes y las transferencias bancarias en otro vídeo yo les estoy hablando también sobre sobre otra otras otras startups de latinoamérica que ofrecen el método de pago y creo que fue en el vídeo de kushki que es otro otro servidor de otro otra startup que ofrecen servicios de método de pago en latinoamérica que ofrecía el servicio de pagos en efectivo y que hizo crecer casi en un 100% a rapi a rapi que es la empresa de delivery de comidas en colombia que ofrecía obviamente de rapi nació en el 2015 y se posicionó como la principal empresa de delivery en colombia así como como globo en españa así como del iberú en reino unido así como uber eats en estados unidos o hubo en centroamérica pero rapi tenía el problema de que obviamente aceptaba pagos en tarjeta de crédito y débito pero sólo esas dos opciones y habían muchas muchas personas principalmente en ciudades fuera de la capital en ciudades en provincias en las provincias o en las zonas rurales de colombia que no tenían acceso a una tarjeta de crédito entonces creo que fue de kushki que les estaba hablando y kushki les ayudó a rapi a ofrecer los métodos de pago en en rapi de transferencia bancaria y de pago en efectivo pago en cash y con eso rapi creció más del doble de lo que había desde lo que ya te era de grande cuando ofrecien sólo los pagos en tarjetas de crédito entonces porque aquí en de locales menciona que porque américa latina y porque ahora bueno américa latina y estos mercados emergentes de américa latina ofrecen grandes oportunidades y una gran cantidad de clientes desde méxico hasta argentina y chile todo centroamérica incluyendo el caribe ofrecen gran cantidad inmensa cantidad de clientes pero como les digo ustedes les tienen que ofrecer con las empresas grandes europeas asiáticas o americanas y canadienses tienen que ofrecerle y adaptarse a los métodos de pago a las formas como pagan los latinoamericanos y como les digo eso pasa mucho por ofrecer diferentes métodos de pago aparte de las tarjetas de crédito y débito y principalmente el pago en efectivo de ofrecer la oportunidad de pagar ese producto en cash o pagarlo en efectivo ya sea anticipadamente o después de recibir el producto o servicio pero lo más lógico anticipadamente pero ofrecerle esa oportunidad y también aparte ofrecerles la oportunidad de que es un consumo que se hace mucho en los países emergentes de mente en toda latinoamérica es lo que es el pago también hay muchas personas que tienen una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito pero no tienen si es una tarjeta de crédito a lo mejor no tienen el límite porque muchas personas no ganan lo suficiente en en américa latina los soldos en américa latina son muy bajos entonces hay personas que difícilmente si tienen una tarjeta de crédito difícilmente tienen un crédito mayor de 500 dólares al mes y el problema es que hay veces que quieren comprar por ejemplo un pues un televisor plasma de última generación o una computadora de última generación y es ese producto sobrepasa los 500 dólares del límite que tiene entonces en latinoamérica se utiliza mucho que la banca tradicional ofrece la opción de pagar en ciertos comercios afiliados en cuotas y eso aumenta el consumo de las personas en el doble el triple o el cuádruple porque la persona que quería comprar algo una computadora que varía valía 1200 dólares y no lo podía pagar de un solo ni con tarjeta de crédito pues no la tarjeta no tenía el límite suficiente le facilitaron la vida diciéndole ok puedes pagar en 12 cuotas o sea en un año pagando cuotas de 200 dólares al mes digamos con tu tarjeta de crédito de débito entonces eso hizo que el consumo subiera por ejemplo en eeuu en europa muy poco se usa el ese sistema existen también de pagar en cuotas pero la gente muy poco los utiliza la gente ya paga de golpe y no hay problema pero en latinoamérica el la forma en que pagan los latinoamericanos es muy diferente obviamente entonces de local ofrece todas esas opciones a empresas grandes que quieren vender en latinoamérica de local te ayuda con el manejo de tarjetas de crédito y débito nacionales volverse local es también es algo súper importante los métodos de pago locales representan el 67 por ciento de todo el gasto en el comercio electrónico a nivel regional y esto significa que que dependen exclusivamente de una estrategia de pagos transfronterizos pierden el acceso a 42 mil millones de dólares en el mercado direccionable y esto quiere decir que también de locales va a ayudar a manejar las tarjetas de crédito y débitos nacionales por ejemplo como les digo de local trabaja en toda latinoamérica en todos los mercados emergentes y supongamos que ustedes son por ejemplo de colombia la empresa es una empresa colombiana y de locales va a ayudar a que sus clientes puedan pagar y manejar sus tarjetas de crédito y débito nacionales no internacionales por ejemplo los americanos tienen todas sus tarjetas de crédito internacionales en dólares y no hay problema pero los colombianos tienen tarjetas de crédito y débito nacionales que con de local si si la empresa si ustedes como empresa ofrecen el servicio de método de pago con de local pueden los clientes pagar con tarjetas de crédito y débito nacionales no importa que no sean internacionales y que no estén en moneda de dólar pueden pagar si la moneda con la moneda local que puede ser pesos colombianos pueden ser pesos argentinos soles peruanos pueden ser pesos mexicanos en la moneda local de del propio país donde ustedes están establecidos como empresa esta para mí es importantísima y creo que es una de las opciones que más hace crecer a nos a nosotros como empresa como pyme como startup y es el método de pago alternativos y creo que si ustedes tienen un negocio digital ya sea una tienda virtual una app o venden a través de redes sociales como sea obviamente tiene que ir el método de pago de tarjeta de crédito de débito eso es obvio porque si no cómo va a pagar la gente pero para mí la cultura del consumidor es importante y creo que muchas veces las empresas americanas y europeas y asiáticas no entienden mucho el mercado latinoamericano como es y como les digo en latinoamérica la gente paga mucho con efectivo por como por diversas razones como les decía no tienen acceso a una tarjeta de crédito débito tienen muy poco límite o las tienen pero las tienen como decimos popularmente hasta el tope y no las han pagado o hasta se las tienen bloqueada y muchos les tienen miedo también a la banca porque a lo mejor ya tuvieron una tarjeta de crédito o alguna vez sacaron un préstamo y obviamente les cobraron pues hasta el doble o el triple entonces quedaron curados con la banca y no quieren usar más tarjetas de crédito otras personas también a lo mejor pues como les digo no tienen acceso o no tienen el límite suficiente y otras personas simple y sencillamente desconfían de el internet desconfían pagar con una tarjeta de crédito eso se da mucho en latinoamérica a lo mejor en europa en eeuu en canadá es muy común la gente hasta los niños caminan una tarjeta de débito de crédito que el papá les ha dado pero en latinoamérica la gente todavía no confía en las tarjetas de crédito a lo mejor tienen a veces tienen por lo menos una tarjeta de débito la tienen porque la mayoría de los empleos o trabajos les pagan a través de una cuenta bancaria y van a retirar el cajero pero les da miedo porque piensan que es algún fraude o que les van a robar el dinero entonces desconfían y no tienen la confianza de meter su dinero o comprar con una tarjeta de débito de crédito entonces en latinoamérica se utiliza mucho el pago en efectivo y principalmente en países más pequeños porque en latinoamérica hay países emergentes que están más en vía de desarrollo como méxico brasil argentina creo que el mismo colombia costa rica son países que están un pasito no son de primer mundo pero están un paisito más adelante que los demás estos son países emergentes y hay países más pobres como mi país incluido honduras y pero en todos los países desde méxico hasta chile utilizan mucho el pago en efectivo como les decía por ejemplo en brasil utilizan mucho el boleto bancario que como les decía yo es como un voucher que es pues algo que ustedes pagan pues se puede ir en un banco ustedes dicen bueno tenga 200 reales brasileños entonces ustedes le dan un cupón o un boleto bancario que es como un voucher que vale que vale 200 reales lo que usted pagó por ese voucher y con usted paga con ese con ese voucher que se llama boleto bancario en brasil de local ayudó muchísimo yo estuve viendo pues una entrevista de uno de los founders de local obviamente de uruguay y uno de los principales mercados de local es brasil y ahí han ayudado muchas empresas americanas empresas asiáticas a llegar prácticamente al 100% del mercado brasileño utilizando los métodos de pago de local porque estas empresas anteriormente sólo utilizaban tarjetas de crédito y débito y en brasil es muy difícil que la gente tenga acceso a tarjetas de crédito y débito y a lo mejor la población que podía comprar era de un 30% pero gracias a los pagos de local que incluyó el boleto bancario que es muy utilizado en brasil estas empresas han podido acceder prácticamente al 100% del mercado y otro que es muy popular y que muchas otras empresas lo utilizan no sólo de local es en los pagos en oxxo en méxico como les decía el oxxo es popular y muy popular en méxico para quienes están en otros países el oxxo es como el 7-eleven de eeuu que ustedes en todas las gasolineras miran un 7-eleven bueno en méxico en todas las gasolineras en muchos lados hay un oxxo en centroamérica el oxxo viene siendo parecido por ejemplo también a las tiendas circle cake que están en las gasolineras o a las tiendas pronto que hay en honduras por ejemplo el oxxo está en muchos lados entonces ustedes pueden ir a hacer el pago en efectivo en un oxxo ese pago se procesa a través de local y ustedes de esa manera pueden pagar sus productos o servicios que van a ser en grandes empresas americanas o europeas o asiáticas y que esas empresas obviamente ofrecen los servicios de local le va a permitir a ustedes por ejemplo los mexicanos pagar ese producto o servicio en un oxxo en efectivo y también la parte de transferencia bancaria hay gente que prefiere hacer una transferencia bancaria que pagar con una tarjeta y transferencias bancarias disponibles en colombia méxico chile se han vuelto tan predominantes que bueno mucha gente prefiere una transferencia bancaria yo no personal que me gusta mucho utilizar la tarjeta de crédito porque o de débito porque es un método de pago más rápido para nosotros también para los empresarios o para las personas que tenemos nuestro negocio es más fácil y más directo un pago de tarjeta pero hay mucha gente que le da miedo obviamente si pasa algún problema la gente desconfía de que se filtren los datos y cualquiera te pueda tomar tus datos de tu tarjeta y vaciarte tu cuenta o consumir después con tu tarjeta de crédito mientras que una transferencia se hace pero nadie va a tener acceso a tus datos de tarjeta entonces se utiliza mucho en latinoamérica esto pues pues en américa latina es un terreno pues súper fértil para lo que es el comercio electrónico tanto para dispositivos móviles o personas que ingresan por computadora y el comercio móvil alcanzará el 52.7 por ciento de todas las ventas en comercio electrónico para 2022 entonces eso es muy importante para ustedes si ustedes están como obviamente emprendedores que quieren poner su negocio virtual ya sea a través de una app una tienda virtual o algo mixto que tengan su negocio físico en cualquier país de latinoamérica y también quieran ofrecerlo digitalmente y como les digo el consumo y el pago de la forma de pago que ofrece por ejemplo de local te va a ayudar a crecer y penetrar en estos mercados casi a un 100 por ciento a diferencia de que si tú sólo pones en tu plataforma una pasarela de pagos común y corriente que acepte pagos en tarjetas de crédito y débito y con moneda dólar realmente vas a vender un 20 25 por ciento pero la diferencia es que si tú obviamente utilizas los métodos de pago que ofrece de local va a crecer hasta un 80 90 o 100 por ciento porque va a ofrecer como te digo los métodos de pago siempre de tarjetas de crédito y débito y con moneda local que si estás en perú a pagar con soles si estás en colombia a pagar con pesos colombianos y la gente puede hacer pagos en cuotas como te iba adquirir un producto que vale mil 600 dólares adquirirlo en 12 cuotas 18 cuotas y la gente obviamente esas ventas se van a incrementar aceptar métodos de pago en efectivo que eso te va a llevar tus ventas al cuadruple o el quíntuple y aceptar transferencias bancarias como les decía el pago de cuotas obviamente eso representan hasta el 58 por ciento del gasto en el comercio electrónico en algunos mercados y con se consideran se consideran imprescindibles eso se utiliza mucho en la banca tradicional por ejemplo en honduras en mi país se utilizan mucho la agencia de viajes utilizan mucho el pago en cuotas y la gente obviamente viaja más porque un viaje a miami que antes tenía que pagar 600 dólares de un solo y pues pues ahora lo puedes hacer en cuotas pagando a 12 o 18 cuotas 50 dólares al mes entonces para 50 dólares al mes durante un año un año y medio y ya no tiene que pagar 600 700 dólares de un solo entonces obviamente la gente se motiva a pagar más ustedes como emprendedores pues van a obtener mayor crecimiento ofreciéndole a sus compradores los métodos de pagos locales que utilicen que normalmente utilizan para pagar las personas y pueden aumentar sus tasas de conversión de pago y aumentar hasta un 20 por ciento las tasas de éxito de su pago de tarjeta porque como les digo aunque la gente siempre tenga su tarjeta pues que tenga pero como les decía no tienen límite suficiente las tienen hasta el tope o tienen poco límite y ustedes ofreciendo el pago en moneda local ofreciendo el pago en cuotas pues les ayudan a crecer muchos más los pagos en latam son pues un poco complejos funcionan diferente el mercado de pagos en latinoamérica a cómo funciona en eeuu en europa y aquí ofrece obviamente información para cada país para costa rica ecuador república dominicana colombia brasil bolivia el salvador por ejemplo aquí seleccione por ejemplo en el salvador no menciono honduras que mi país pero por ejemplo en el salvador que es un país vecino en el salvador obviamente te da la opción por ejemplo de pagar con dinero en efectivo en los locales o la opción de pagar en punto express esta es una opción increíble aquí te muestra algunos datos por ejemplo de de el salvador los ingresos por comercio electrónico el salvador son de 500 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual proyectada del 11.41% dado que sólo el 30% de la población tiene acceso a los servicios bancarios las soluciones basadas en efectivo y los métodos de pago en línea dominan el mercado ya que casi la mitad de la población del país son usuarios de internet con un 45 por ciento y básicamente como les digo el 30 por ciento de la población que hay mucha población con con acceso a internet para el mente el país tiene 6 millones de habitantes y obviamente hay un 45 por ciento de tasa de penetración de internet hasta ahí con crecimiento hasta el 59 por ciento pero sólo el 30 por ciento de la población tiene acceso a los servicios bancarios entonces es muy difícil que aunque la población tenga internet en un dispositivo y mire tu tienda mire tu app mire tus productos o servicios pueda pagar si tú sólo ofreces el pago en tarjetas de crédito de débito pero si tú les ofreces una forma de pagar en efectivo con punto express créeme que tus ventas en el salvador ya sea que tu empresa está en el salvador o tu empresa sea de estados unidos o de europa o de cualquier otro país de latinoamérica tus ventas en el salvador en el salvador van a incrementar si ofreces esta opción de pago que te ofrece de local lo mismo pueden hacer por ejemplo en méxico aquí en méxico te ofrece obviamente más opciones te ofrece siempre los datos referentes a méxico obviamente ya les mencioné para pagar con dinero en efectivo usted los clientes van a poder pagar en un oxxo en efectivo por el producto o servicio que ustedes como empresarios como microempresarios van a ofrecerle y le van a vender a estas personas en méxico y también ofrecen a la oportunidad de hacer transferencias bancarias en línea y billeteras electrónicas ese es otro punto que no había tocado que también en latinoamérica y lo que está creciendo muchísimo muchísimo en la actualidad es las billeteras electrónicas lo que le conoce como billeteras electrónicas que por ejemplo en europa ha crecido mucho lo que son las fintech y los bancos digitales no tanto en latinoamérica hay algunos y he hecho vídeos ya sobre bancos digitales de argentina de brasil ya y como dos bancos digitales de méxico pero lo que está creciendo más en latinoamérica son las billeteras electrónicas por ejemplo está la de mercado pago que es una billetera electrónica que viene de mercado libre en honduras por ejemplo en mi país está una billetera electrónica que se llama go tengo que viene de uno de los bancos más grandes de honduras banco ficosa y hay una nueva billetera electrónica que ama dilo que viene también de un banco grande de honduras que llama banco atlántida y en todos estos países han ido creciendo mucho lo que es las billeteras electrónicas son apps no como tal banco sino que son apps en las que tú metes dinero y con ese dinero puedes pagar servicios públicos puedes ingresarle recarga de teléfono a tu celular es pagar tarjetas de crédito incluso comprar boletos para ir a ver un partido o ir a ver un concierto y son billeteras electrónicas parecidas muy parecidas a paypal por ejemplo entonces en méxico aparte de pagar en efectivo en oxxo te ofrece pagar y hacer transferencias bancarias como por ejemplo con bbwa van comer santander va norte mercado pago y las tarjetas de débito y de crédito que obviamente casi todos los que estamos en el mundo de comercio electrónico en mente es el principal medio de pago que tienes que utilizar obviamente no estamos diciendo que no tienes que ofrecer a tus clientes el servicio de pago con tarjetas de crédito y débito o sea todo comercio electrónico toda apto sitio web que vende un producto o servicio a través de internet tiene que ofrecer sí o sí el servicio de tarjetas de crédito y débito lo que queremos decir es que aparte de ese servicio ofrezca otras opciones de pago diferentes que de local te ofrece por ejemplo en uruguay que es es el país base país donde se fundó obviamente donde fue fundada de local obviamente este ofrece pagos de dinero en efectivo por ejemplo a través de la de red pagos y la opción de tarjetas de crédito y de débito de las principales marcas como visa mastercard por ejemplo en perú también te ofrece por ejemplo la opción de dinero en efectivo y por ejemplo a través de western union y transferencias bancarias igual con scotia bank bbva que son los más conocidos te ofrece pagos de tarjetas de crédito como les decía las principales visa mastercard american express en el caso de panamá que es un país centroamericano te ofrece sólo pagos con tarjeta en panamá y no te ofrece la opción de pagos en efectivo vamos a ver en guatemala en guatemala puedes pagar con dinero en efectivo a través de aquí si puedo y a través de aquí si puedo tú puedes pagar obviamente vamos a ver los datos de guatemala te dice que una tasa de penetración de internet relativamente alta del 65 por ciento porque obviamente y las compañías de teléfonos móviles como por ejemplo claro tigo todas estas compañías son movistar y pues pueden llegar hasta las zonas más remotas y rurales de los países de centroamérica y con recargas de pues de un dólar de dos dólares puedes tener acceso a internet por un día por ejemplo y si bien el efectivo es el método de pago principal en el mercado no sólo en guatemala créanme que en todo centroamérica y creo que en todo latinoamérica aún así en países emergentes como méxico y brasil también el método de pago principal es el efectivo y pues varios de los habitantes obviamente de guatemala tienen obviamente acceso al mercado de comercio electrónico que genera más de 240 millones de dólares y la mayoría de la fuerza fuera de línea a pesar de que sólo el 12 por ciento de la población usa las tarjetas de crédito entonces el dinero en efectivo una gran opción de pago si ustedes obviamente ofrecen sus productos por ejemplo en guatemala vamos por ejemplo a ver en costa rica te ofrece la opción de pagar dinero con dinero en efectivo con rap y pago y pago fácil transferencias bancarias y en billeteres electrónicas como un mercado pago como en santander en otro banco que conozcan hsbc y en city y tarjetas de crédito y de débito te ofrece una gran cantidad de opciones aparte de visa y mastercard y como les decía pues en colombia también ofrece la opción de pagos en efectivo con bueno principalmente con con estas opciones de efectivo éxito y 11 agentes agentes minoristas más transferencias bancarias con davivienda que uno de los bancos más grandes de colombia mercado pago en brasil como les mencionaba que se hace con lo que es el boleto bancario que es muy popular en brasil y en argentina te ofrece las opciones de rap y pago pago fácil y todo eso entonces es todas estas opciones las puedes implementar en tu en tu obviamente en tu empresa en tu startup si tú quieres ofrecer métodos de pagos distintos a las tarjetas de crédito de débito o cobrar con esas tarjetas en moneda local en cuotas y cobrar de manera obviamente que tus clientes puedan pagar en efectivo o con transferencia bancaria y así crecer y hacer crecer obviamente tus clientes y tus ventas y hasta en un 100% en cada país de estos mercados emergentes de latinoamérica de local trabajan con empresas asiáticas por ejemplo según una entrevista que vi uno de sus fundadores también trabajan en algunos mercados con amazon no en todos los mercados de latinoamérica pero en algunos mercados en específico trabajan que bueno según escuche de su propio fundador también en una entrevista uno de los principales mercados de latinoamérica que ellos tienen en brasil es uno de los mercados de emergentes más grandes y muchas empresas asiáticas americanas y europeas quieren vender en mercados emergentes de latinoamérica ya sea méxico brasil que son muy fuertes o argentina pero de local obviamente uno de los mercados más fuertes en los que trabaja en brasil y te ofrece para que para que ustedes tanto como empresas europeas americanas o asiáticas puedan ofrecer estos pagos así como también si ustedes son empresas latinoamericanas por ejemplo una empresa mexicana que quiere vender en sudamérica también puede acogerse a estos métodos de pago desde local o igual si son una empresa argentina que quieren vender en méxico en centroamérica también les va a servir mucho espero que les haya servido el video compartirlo si les ha servido compartir esta esta gran empresa ha sido pues en el 2020 creo fue llamada el primer unicornio de uruguay es una gran empresa uruguay compartir esta historia de éxito de esta empresa también suscribirse al canal si no se han suscrito por favor váyanse aquí abajo denle clic en suscribirse y activen la campanita de esa forma van a recibir notificación cada vez que yo suba un nuevo video síganme en la página de facebook está en la descripción es facebook.com slash it design hnd y nos vemos en un próximo video